Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en control Y es que así fue, día normal te vi y me enamoraste Me sentía en las nubes y dije al amor ya lo encontraste El contraste cambió de otro color Me acerqué y fui creyendo poco a poco en el amor Tal vez no sé si fue mi error Pues no sabía si habría o no un gran dolor Me enamoré de ti pero tú eras de él Tú pensando en otro y yo como tonto siendo fiel No hay pedo pues yo seguía enamorado Me sentía tan bien cuando estabas a mi lado Pero cuál fue mi sorpresa, me traicionaste Mi corazón destrozaste y con otro te marchaste Me decepcionaste, te odiaba y te amaba Gran dilema pero de ti que esperaba Historias de amor que nos destrozan el alma Mujeres divinas son lo mejor que nos ha pasado en la vida Por eso es que yo amo a las mujeres Y las mujeres me aman Mujeres divinas son lo mejor que nos ha pasado en la vida Con mi amigo, mendigo buscando lo que será el próximo romance Hay más mujeres, habrá aquí otro chance Estoy feliz, contento y nada triste Dos días buenos cuando te conocí y cuando tú te fuiste El amor es lindo cuando te enamoras Pero cuando te traiciona sientes un gran dolor Y a veces hasta ni sabes que ser 13 Music Me traicionaste, me fallaste Me enamore de ti y eso bien lo sabes Porque lo haces, porque lo hiciste Te daría mi amor y también dos, tres kisses You are my missus Había otro en tu vida y con él tú te fuiste Pero ojalá que estés feliz Conmigo ya no encuentres aún que me pidas please Begging on my knees Please don't ever leave Fuiste toda mía, ahora eres mi disease Que asco, vete con tu vato No te quiero ver jamás en mil años Forever, por siempre Ya no eres nadie, ya te borré de mi mente Y esta es la historia que le pasó a un amigo De los 13 Y pues ya saben, son mujeres divinas Nos traicionan Haz el ridículo por ellas Pero ellas te darán lo más sabroso La mojarra lirical Mario 13 13 Music Hi Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Gracias por ver el video.